El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Ciudad Real prosigue con la actividad formativa para los boticarios. Las charlas que están llevando a cabo tienen por objeto que los facultativos renueven sus conocimientos de cara a ofrecer el mejor servicio a las personas que se acercan hasta una farmacia. La última charla se ha prestado desde el Centro del Medicamento a los farmacéuticos de Puerto Llano, Alcazar de San Juan y Valdepeñas, sobre aspectos como la úlcera y la disepsia. La farmacia, como pasa con muchas otras profesiones, entre ellas medicina o enfermería, es una profesión en la que hay muchas novedades. Todos los años salen muchas novedades de medicamentos, incluso nuevas aplicaciones de medicamentos que ya existían. Entonces hay que actualizarse, hay que actualizarse constantemente. Y este es uno de los objetivos que tiene la sesión. La primera parte consiste en eso, en una actualización. Este año las sesiones están acreditadas con 3,4 créditos por el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha. Las charlas continuarán en noviembre hablando de la hiperlapsia benigna de próstata y en diciembre se abordará el problema de los pacientes con EPOC.